... Este día es el lunes 6 de diciembre, muy temprano partimos hacia los esteros de Liberá Paraje Galarza precisamente donde se encuentra la Laguna Luna y la Laguna Galarza La Laguna Luna, bueno tenemos que recordar que es la laguna más grande del sistema de Liberá Allí fuimos con los chicos de la escuela técnica y en el colectivo de Nayo Gales Durante todo el día los chicos, primero llegamos a el puente sobre el río Guapeí Que da sobre la ruta provincial 40, la verdad que bien, bien conservada la ruta provincial 40 Hacía muchos años, pero muchos años que no veíamos una ruta tan bien conservada Como en este caso la ruta provincial 40, en perfectas condiciones Se hizo todo muy rápido, el viaje sobre todo con tranquilidad Y allí llegamos primeramente al puente sobre el río Guapeí Así como decíamos, los chicos se bajaron, se tomaron algunas fotografías Y luego seguimos viajes hacia los esteros del Liberá precisamente ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez llegado Galarza, bueno por supuesto que fue el momento de los chicos Donde quedaron maravillados de ver la naturaleza, ahí al alcance de la mano prácticamente Los carpinchos, bueno recorrieron un poco la reserva también de Tony Freitas Y después el guardaparque del lugar les mostró un poquito como está compuesta la laguna Que es la más grande del sistema de vera como decíamos Y ahí vemos la laguna Luna precisamente y la laguna Galarza En donde el encargado del lugar les mostraba precisamente donde estábamos parados Así que bueno una jornada excelente, muy linda, muy gratificante Y queremos agradecer a los chicos por el comportamiento A los chicos de cuarto año de la escuela técnica A los profes que fueron a acompañarlos Y a toda la gente que apoyó por supuesto al paseo de los chicos este día lunes A los esteros de Libera Los invitamos cuando quieran viajar Solo pónganse en contacto conmigo Nosotros armamos los paquetes de viaje a Galarza Y ahí seguramente los estaremos llevando ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Futbol! ¡Dese que este cabrón! Yo que venia a marchar. ¡Ah! Estos chicos saben. A ver chica, le voy a chica. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Tu corazgefbe! ¡Gracias por ver el vídeo! Corazón 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Este cheque de corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!